¿Qué le hago si la vida te pone ante esas situaciones? Salir adelante lo más aeroso posible. Muy fuerte, imposible poder resistirlo, poderlo superar. También recuerdo que me decía Silvia Pasquel, se la llevó Viridian. Son recuerdos tristes que se llevan hasta el día que uno se va. Dicen que perder un hijo es el pesar más fuerte que cualquier persona puede vivir. Y es que aunque es inevitable que vayamos a despedirnos de nuestros familiares de acuerdo a la ley de vida, no tendríamos por qué despedirnos de nuestros hijos de forma tan temprana. El patito se echó a la alberca y ella quiso agarrar al patito y se cayó a la alberca. Pero sin embargo, desafortunadamente para muchos, han tenido que atravesar ese difícil momento. Como es el caso precisamente de la famosa actriz Silvia Pasquel, quien al igual que su madre, doña Silvia Pinal, tuvo que enterrar a uno de sus hijos. No hay una palabra que descifre a una mamá que pierde un hijo. Y es que, como seguramente algunos recuerdan, Viridiana Alatriste fue el nombre de la hija de doña Silvia Pinal, que perdió la vida en un desafortunado accidente automovilístico hace varias décadas atrás. Es un dolor que no superas nunca y que siempre llevas contigo. Para nadie, de hecho, es un secreto que Silvia Pasquel tiene a su hija Stephanie Salas. Pero tal vez pocos recuerden que esta famosa actriz también tuvo otra hija, que desafortunadamente perdió la vida antes de tiempo. Después de lo que pasó con Viridiana, pues ya sabíamos que o realmente nos uníamos para toda la vida, o nos separábamos para toda la vida. Y es que esta famosa actriz mexicana se casó en el año 1985 con el empresario Fernando Frade, con quien tuvo una segunda hija llamada Viridiana Margarita Frade. Pero desafortunadamente, ni siquiera doña Silvia Pinal tuvo la oportunidad de conocerla. Fue recientemente que Silvia Pasquel estuvo contando detalles sobre la pérdida de la vida de su pequeña hija, en una entrevista bastante difícil que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante. Y allí estuvo reviviendo uno de los peores momentos de toda su vida, pues contó que su hija Viridiana perdió la vida ahogada por culpa de un descuido. Este hecho llevó a Silvia a una profunda tristeza, ante la idea de que la pérdida de su hija habría sido una mala jugada del destino en su contra. Y como era de esperarse además, fue un momento que finalmente separaría a Silvia de su marido Fernando Frade. A pesar de que ella ya había asegurado que ellos no venían con una buena relación, pero esto se convirtió en el punto final para que simplemente acabara. Silvia Pasquel en su momento pensó que la pérdida de su hermana sería lo más difícil que le tocaría experimentar en la vida. Sin embargo, la vida le puso otra difícil prueba y que sin duda resultó ser mucho más fuerte que la anterior. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.